...entrado la atención esta semana que ha sido el de el voto en la Junta Departamental de Canelones, del fideicomiso que pedía el Intendente Yaman Duorzi, con el voto de su partido, por supuesto, pero también con un voto de un edil del Partido Nacional, lo que provocó toda una tormenta que ustedes ya conocen. Y para hablar de ese tema tenemos a nuestro primer invitado del día de hoy, el diputado Alfonso Lereté, diputado del Partido Nacional por el Departamento de Canelones, bienvenido. Gracias. Bienvenido. Buen día para los tres. Gracias por acompañarnos. Y a la orden, como siempre. Creo que la primera pregunta sería, antes de entrar en el polémico tema del edil, ¿cuál es la visión que tiene el Partido Nacional en Canelones del fideicomiso que ha tomado la Intendencia y por qué el Partido Nacional, en su enorme mayoría, está en contra? Bien. Año 2021. El Intendente ubica sobre la mesa de conversación 80 millones de dólares en el marco de ese fideicomiso. Así el Partido Nacional le marca un camino distinto, un camino paralelo. ¿Por qué? Porque la Intendencia viene en esa suerte de calecita de endeudamiento y fideicomiso, celebrando prácticamente 7, 8 endeudamientos, y no era la fórmula que nosotros pensamos que se tenía que aplicar. ¿Cuál fue el camino paralelo? Una bancada de ediles, delegados de los ediles departamentales, se entrevistaron con el Intendente y le dijeron, el camino alternativo, señor Intendente, es hacer como hace el Gobierno Nacional, generar un ahorro. El Gobierno de la Cachepau generó 600 millones de dólares de ahorro, obviamente no podemos pensar eso para Canelones, pero sí a escala, y lo primero que usted tiene que hacer es bajar, entre otros temas, los cargos de confianza. Usted tiene por encima de 200 cargos de confianza. Usted bajando a un poco menos de la mitad, hicimos los números, va a estar ahorrando 25 millones de dólares. Allí de 80 ya bajamos 25. El segundo elemento que es fundamental es el contralor de la obra pública, es decir, no hay un contralor eficiente, la Intendencia licita mal, controla mal y paga mal. Ese es el tema central. Y allí le hicimos los números también, 30, 40 millones de dólares. Con esas dos acciones la Intendencia tenía ya contemplado los 80 millones de dólares que había solicitado en el primer fideicomiso. Acá lo claro es que la oposición, en este caso blancos y colorados, no estamos en contra de las obras. Todo lo contrario, queremos obras. A ver, en lo personal soy un gestor de las obras del Gobierno Nacional para mi departamento, le puedo nombrar cantidad, desde su comisaría hoy en Montes y en Juanicó, que se están construyendo, viviendas para vivir en Santa Rosa, en Sauce, se vienen para San Ramón. La semana que viene, después de Turismo, se inaugura UTU en el Pinar. Es decir, cantidad de obras que hemos traído del Gobierno Nacional. Por tanto, no estamos en contra. Lo que sí no compartimos es la modalidad del Intendente de seguir hipotecando la Intendencia, endeudando y no mirar los que van a venir para adelante para administrar esta Intendencia. Porque estamos entregando soberanía tributaria. Cada vez que se celebra un fideicomiso, es menos dinero que tenemos para administrar, es decir, la Intendencia tiene para administrar, y que queda prendado hasta el 2039, 2040. Y ese es el gran problema que nosotros estuvimos en su momento, en contra que le manejamos un plan alternativo, y ese plan alternativo nunca fue contestado por parte del Intendente, justo es decir. Es decir, cortó unilateralmente las negociaciones, llevó el tema al plenario de la Junta, obviamente salió una votación negativa, porque hubo en ese momento 20 voluntades, y en ese sentido no prosperó. Él dio vuelta a la página. Ustedes recordarán que dijo, tenemos un plan B, van a venir agentes privados, acá van a venir la inversión, no necesitamos de ese fideicomiso. Resulta ser que un tiempo después vuelve el fideicomiso. De todas formas, esa posición que usted está exponiendo ahora no fue unánime dentro del Partido Nacional, es verdad. La oposición terminó votando en conjunto el año pasado en contra del fideicomiso propuesto por la Intendencia de Canelones, pero lo cierto es que la bancada del Partido Colorado, que es verdad, es un edil solo, pero la bancada del Partido Colorado en definitiva, y parte de la bancada del Partido Nacional, en particular la corriente que sigue al diputado Sebastián Andújar, eran favorables al fideicomiso. Quiere decir que había un capital de ediles de la oposición donde Yaman Duvorcio había logrado convencerles. Parecía que era bueno el endeudamiento y las obras que se iban a realizar a cambio, lo único fue que por disciplina partidaria no le lo acompañaron. Y ese es el diferencial entre aquel momento y este. Nosotros esa posición como partido que se tomó el año pasado, es la misma posición que como partido tenemos este año. No hubo ningún cambio. El único fue ese atajo que se tomó el Intendente en el marco de un secretismo, de un oscurantismo, en tinieblas, dialogando con uno. No fue de vuelta a dialogar con el todo. No fue hablar con la oposición en su conjunto, Partido Nacional y Partido Colorado. Fue por el atajo. Ahora, el oficialismo dice que no solo habló con López, que habló con otros ediles, y que justamente por lo que pasó el año pasado, donde hubo una bajada de línea, dice la Intendencia Canelones, desde el gobierno para que no se votara ese fideicomiso, es que esta vez optaron por una negociación de bajo perfil para alcanzar finalmente acuerdos directos con los ediles. Le hago ese comentario y también le pregunto, ¿había un acuerdo explícito de disciplina partidaria en el Partido Nacional, por ejemplo, para que no se votara y López fue en contra de eso? Porque eso no parece estar de todo claro tampoco. Mire, primero le voy a desmentir lo que dijo en su momento... Le voy a desmentir... Son dos preguntas en una. Sí, sí, sí. Le voy a desmentir lo que dijo en su momento el Intendente Orsi y su ladero Leñani. El secretario general de la Intendencia. Lo voy a desmentir tajantemente. Acá en el primer fideicomiso no hubo ninguna bajada de línea. Acá lo que hubo fue diálogo de los ediles con los legisladores. Obviamente que hubo intercambios, pero no hubo ninguna bajada de línea. Puede llamar a cualquiera de los ediles de la lista que represento, que es la lista 400 de Canelones, la lista que obviamente allí desarrolló toda su actividad política, el hoy Presidente de la República, y no hubo ni una llamada telefónica para presionar y para decir ustedes tienen que hacer esto. Eso fue una resolución de la bancada. Que fue conversada, que fue dialogada, que obviamente siempre hay cruces. Por supuesto, siempre los hay y esto es política. Pero quiero desmentirlo tajantemente. Porque esa es una acción que al otro día de no salir el fideicomiso en un video que grabó el Intendente, intentó denostar a Torre Ejecutiva y al Secretario de Presidencia. Y eso no lo vamos a permitir. Porque este Intendente, desde ese momento hasta la fecha, se ha dedicado sistemáticamente a atacar a Torre Ejecutiva. Y que no es el Intendente que queremos para nuestro departamento. Tienen que estar muy bien las relaciones aceitadas con el Gobierno Nacional. Eso por un lado. En su momento, el Edil Alejandro Repeto había dicho que había intercedido el Secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y que les había pedido votar en bloque. Mire, a mí no me consta. Fue una declaración que dio Repeto. A mí no me consta. Que era uno de los que votaba, ¿no? A mí no me consta. Es más, sería interesante poder dialogar con el compañero. A mí sí lo que me consta es que el partido tomó una posición en bloque. Que obviamente la consultan con los legisladores. Los legisladores tenemos, obviamente, nuestra instancia de conversación. Pero los legisladores le dijeron, ¿voten en bloque? A ver. ¿Tienen que votar en bloque? Eso fue un intercambio. Y al intercambio también interactuaron nuestros alcaldes. Porque no se olviden que esto llega a todo el territorio. Y los alcaldes del Partido Nacional son fundamentales. Los nueve. Hoy los nueve pertenecen al Partido Nacional. Entonces, en ese intercambio, allí se llegó a la conclusión que el camino era el que se adoptó el pasado año. Que no es ir en contra. A ver, tenemos que ser bien claros. Nosotros no vamos en contra. Porque parece acá que porque no se vota este fideicomiso, la culpa la tiene la oposición. Y acá la culpa es la ineficiencia del Intendente Orsi, que no se sabe administrar. Esa es la realidad. ¿Por qué no se sabe administrar? Primero, porque en su momento, y ustedes lo tienen que saber, le hacía una suerte de peaje a todos los municipios de Canelones. La OPP, que es la que realmente hoy está solventando las grandes obras del departamento, entrega, literal A, B, C y D, dinero a todos los municipios todos los meses. En el pasado periodo, el Intendente, de 100 pesos, se quedaba con 70 y le daba 30. Eso en este periodo de gobierno cambió. Hoy los 100 pesos van a los municipios. Y eso era una situación irregular. Le torcimos el brazo al Intendente. Porque no quería hacer eso. Es más, ya había enviado los papelitos para que firmaran los alcaldes, dejando ese 70% de recursos para la Intendencia. Entonces, ese tipo de cosas, la gente la tiene que saber. Como tiene que saber que se votó en su momento un fideicomiso de 125 millones de dólares para el área metropolitana, Montevideo, Canelones y San José. ¿Y sabe cuánto dinero agarró el departamento de San José el periodo pasado? Cero. Cero. 100 para Montevideo y 25 para Canelones. Entonces, si había una canilla abierta de recursos de dinero para Canelones, porque no se sabe administrar el Intendente, y hoy se le dijo, no, mi amigo, acá viene ahora la justicia. Es decir, ustedes ya se terminaron los privilegios del periodo anterior y hoy los números no le dan. Esa es la realidad. Porque además montó todo un aparato clientelístico, reitero, de más de 200 contratos. Acá tengo contratos que son parte de eso que estoy diciendo, donde fue a contratar inclusive concejales del Partido Nacional que los hizo renunciar a los municipios y que hoy están ganando 50, 60, 70 mil pesos por mes. E hizo renunciar a alcaldes que no fueron reelectos del MPP y que los hizo renunciar como concejal. Y hoy los contrató en el Departamento de Cultura de la Intendencia. Entonces, eso es lo que no podemos permitir. Y eso es lo que la gente tiene que saber. ¿Quiénes son? ¿Tienen los nombres? Sí, por supuesto. Tengo los nombres. A ver, tengo las resoluciones. ¿Son contrataciones directas? Tengo las resoluciones. ¿Qué es lo que cuestiona usted concretamente con eso? O sea, ¿no son contrataciones lícitas, dice usted? No, no. Una cosa es lícito y otra es el clientelismo. Pero son contrataciones directas, son llamados. No, no, no son concursos. Es decir, los concursos para el Frente Amplio ya son moneda del pasado. Usted dice que... Acá está, mire, perdóneme. Este es uno de los contratos donde se contratan a dos personas que integraban en su momento el Partido Nacional y que hoy revisten desde mayo del año pasado, el 5 de mayo del año pasado, en los cuadros de la Intendencia. ¿Quiénes son? ¿Le digo los nombres? ¿Quiere que diga los nombres? Perfecto. Concejal de Sauce, Esteban Vieta, que era del Partido Nacional, renunció al Partido Nacional y fue contratado por la Intendencia. ¿En qué cargo? Es necesario contratarlo. Hasta acá tengo la resolución. Está vinculado con la parte ecuestre, por su expertise. Entonces, pregunto, ¿es necesario esa contratación en el marco de esto? No, no es necesario. Es más, esa persona que está revistiendo como hoy contratada por la Intendencia porque no fue reelecta como alcaldesa de uno de los municipios por el MPP. ¿Era necesario? Tampoco era necesario. Es la industria que tiene el Intendente, que toma la Intendencia como una máquina generadora de empleo ¿para qué? Para pagar lo anterior, porque lo apoyaron, y para armar el camino a su precandidatura. A ver, nosotros no tenemos un Intendente de 24 horas trabajando para Canelones. Es part-time. Se dedica un poquito a Canelones y después a mirar hacia Montevideo, porque quiere, obviamente, primero ganar una interna y después ser candidato. Esa es la realidad. Pero usted, en este caso, está cuestionando las designaciones directas. Usted sabrá que, en realidad, en general, cuando se mide cómo son la relación de designaciones directas a cantidad de funcionarios, son las intendencias blancas a las que les va a peor en ese sentido. Estaba mirando un artículo de la diaria de 2020 y los datos que ponen es, primero 33, Blanco, después Soriano, Blanco, Durazno, Artigas, Cerro Largo, Tahuarembó. Todas las intendencias blancas, no digo que no exista ese problema, y parecería que suelen ser inconvenientes, ¿no? O sea, y ojalá se vaya a hacer los concursos, pero parecería que ese problema es un problema que comparte, al menos, con las intendencias blancas. Seguramente nuestras intendencias tendrán que corregir muchas. Yo vivo en Canelones y tengo que defender a los 600.000 canarios, que hoy, en su momento del Frente Amplio, nos dijo, cuando iba a llegar al gobierno, que no iba a cometer los mismos errores que los blancos y los colorados. Hoy no solo los cometió, los perfeccionó. Y realmente es muy triste lo que está pasando. Ahora, perdón, cortito una duda, porque el otro día, el viernes, y ahora seguimos con eso, justo hablando de las intendencias blancas, Carmelo Vidalín dijo que esto se hizo como un incendio de una chispita, de algo que no valía la pena y que pasa en todas las intendencias. La negociación directa con los cediles. Heber da Rosa también en un tuit dijo que no era nada fuera de lo común lo que había pasado. Son integrantes también de su partido. ¿Cómo ve ese tipo de opiniones? De intendentes, además. Mi amigo, el Cacho Vidalín, que cuando estuve en AFE en el periodo anterior, hicimos una muy buena gestión para conseguirle un terreno para que construyera un gimnasio. La verdad que son de las cosas que me llevo, estando en la oposición, porque no es lo mismo ser oficialismo que oposición. Mire, yo coincido con Vidalín. A ver, a mí no me sorprende este tema del fideicomiso y la votación. En Canelones ya ha pasado, en este periodo, en el anterior, en el otro, y ¿sabe hasta dónde me voy a ir? Hasta el año 2000, que el Frente Amplio no era gobierno, y gobernaba el partido colorado. ¿Y sabe quién le dio el voto para que se aprobara el presupuesto de la intendencia de Canelones, porque faltaba un voto de los colorados? Estaba Jaca en Lucho. Exacto. El Edil Trigo, en aquel momento, no quería votar el presupuesto. ¿Y quién le dio el voto? Un Edil del Partido Nacional. El Edil RT, no me diga. No, yo fui después. No, no, no. Fue un compañero del Partido Nacional, sigue siendo el Partido Nacional el compañero. Yo fui a Edil en el 2010. ¿Pero qué le quiero decir? Entonces, ¿cuál es el problema ahora? ¿Qué le quiero decir con esto? ¿Eso estaba bien porque esto está mal ahora? ¿Pero qué le quiero decir? No, yo no dije que estaba bien. Le dije que... Ah, no estaba bien eso tampoco. No, no sucedió. No, dije que sucedió. Pero no estaba bien. ¿Qué sucedió? No he calificado todavía. Bueno. No he calificado. Lo que le quiero decir es que eso sucedió. Hay historias sobre esto. Ahora, ¿sabe cuál es la diferencia? Que en el 2000 no hubo ninguna persona que tuviera aspiraciones presidenciales. En el resto de los periodos tampoco. Acá se da una particularidad muy especial. Es el departamento donde el presidente hizo toda su carrera política. No es un dato menor. Y quien hace esta operación en tinieblas, en la oscuridad y en el secretismo, quiere tener aspiraciones presidenciales. Pero ese es el tema de fondo, es que el Partido Nacional no quiere cederle nada al que posiblemente sea el candidato del Frente Amplio en el próximo gobierno. Es un ingrediente más. Son varios, ¿no? El primero que le dije... Pero está jugando. Sí, por supuesto. Para la votación del Partido Nacional. No, no. El primero es el que le dije. No es el cómo. Nosotros no compartimos el cómo. ¿Queremos obras? Sí. A ver, el Gobierno Nacional está tapando de obras acá en el López. Está bien, pero ¿está jugando el tema de que Orsi...? Por supuesto que está jugando. Es decir, son varios ingredientes. Entonces no se priorizan las obras para el departamento, se prioriza también el tema político. Para el Partido Nacional. No me quiere entender. Usted pica. No, no, no. Yo estoy... No, no, no. Lo primero que usted está hablando. No, no, no. Usted está diciendo que eso incluye para la votación. Quieren obras, sí, pero no que las pueda capitalizar. Pero no que las pueda Orsi. Lo primero son las obras. Es decir, lo que le explicaba a Leonardo de que nosotros no compartimos el cómo del Fideicomiso. Primer tema. El segundo, nos está condenando la Intendencia por 20 o 25 años hacia adelante. Te vuelvo a decir, es como que usted tuviera la famosa calecita de las tarjetas de crédito y llega un momento que va a ser crack porque no le da, porque saca un préstamo y saca otro. Le va a decir, bueno, me asfixié, no puedo más. Me pasó el agua. Por eso tiene mayoría especial. Por eso es lo mismo. Está bien, pero eso es la mayoría especial para poder acceder. Pero es la realidad de la que estamos viviendo. Yo le voy a... Asumiendo el plan del Partido Nacional, el plan alternativo, asumiendo que... Yo lo que veo de afuera es... Está bien, recortar los cargos de confianza se puede realizar relativamente rápido. Ahora, toda la ecuación de mejorar la contratación, la logística, de controlar la obra pública, mejorar el rendimiento, no es una cosa que se haga de un día para otro, es un problema de todo el Uruguay también. Y no hubiera habido obras en un par de años, por lo mínimo, digamos. ¿Y por qué le dio resultado a la calle Pou y no le puede dar resultado a Orson? ¿Es tan excelente nuestro presidente? Yo creo que sí, ¿no? Obviamente, ¿no? Un fenómeno. Pero tiene mucha más... ¿Por qué le dio resultado a nivel nacional y por qué no en Canelona? Hay que ver qué termina pasando con la obra pública, ¿no? Ha sido cuestionado que viene el baja, ¿no? Mire, vamos a ser bien claros. Este intendente no es buen administrador. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Acá sucede que los dineros de la gente no lo van a administrar. Hace muchísimos años, superávit positivo en el resultado de cada ejercicio. ¿Cómo vienen los números en ese sentido? Pero a ver, vuelvo a insistir con el hecho de que usted está entregando soberanía tributaria. Usted tiene 100 pesos. Pero ese es el mecanismo de fideicomiso. Es lo mismo que le pasa que quería hacer Rocha y que quería hacer Río Negro con los intendentes del Partido Nacional. No discuto eso. Pero una cosa es, cuando usted tiene 60 pesos y los tiene prendados y le quedan 40 para administrar, pero cuando usted tiene 85 y le quedan 15 solamente, a los efectos de poder administrar su departamento. Esa es la realidad. ¿Entiendes? Además, el intendente hoy, aparte de esto, se tiene que ocupar de otras cosas. Bien, queda clara la postura. Diputado del Partido Nacional, Alfonso Lerete, muchas gracias. No, no, a la orden y cuando quiera nuevamente estamos por hablar de este y otros temas, obviamente. Gracias por venir Lerete. Hacemos la primera pausa, amigos, en desayunos informales.